¿Qué es la bodega de Rioja? Un socio mexicano y dos socios españoles y nuestra idea en principio era básicamente la exportación del vino. No queríamos estar en España, mientras que nuestra idea principal era abarcar mercados emergentes y mercados que estuvieran probando vino, no que supieran de vino. Y empezamos nuestra primera venta, para que os hagáis una idea, fue en México. Y luego hemos ido ampliando mercados, ahora estamos en China, estamos en Perú, estamos en Costa Rica y Panamá. Empezamos ahora en Europa, en Inglaterra, por extraño que parezca también estamos en Albania y empezamos también con Austria. Y luego nuestro gran objetivo es el año que viene empezar en el mercado americano. Vale, tenéis una presencia internacional realmente impresionante. Pero estáis aquí, estáis en Verema, Barcelona y hay una razón para ello. Bueno, básicamente que, como te he explicado al principio, nuestra idea inicial era la exportación de vino. Pero nos hemos dado cuenta que también el mercado español, aparte de la crisis económica que hemos sufrido, la gran competencia, hay un mercado muy, muy, muy importante para el tema del vino. Y luego aparte que es que abarca mucha competencia, muchas marcas y nosotros queremos tener un trocito de ese pastel. Entonces, cuéntame, ¿qué tiene Condo de Vivía del Señor para que sea diferente a cualquier otra bodega? Pues básicamente el cariño que ponemos en la producción del vino y luego, sobre todo, que lo tratamos como si fuera nuestro bebé. Si te fijas, yo estoy agarrando la botella como si fuera un bebé. Cuidamos mucho la marca. Para que te hagas una idea, nuestro vino no está en ninguna gran superficie. Efectivamente hemos tenido ofertas de grandes superficies que nos han ofrecido la posibilidad de entrar dentro de esas cadenas. Lo que queremos es proteger la marca. Proteger la marca y cuidar mucho, sobre todo, al pequeño hostelero y restaurador. Que defienda su margen. ¿Qué gama de vinos tenéis? Tenemos, básicamente, existen dos marcas. Que es Condo de Villaseñor, que es el Crianza Reserva y Gran Reserva. Que digamos es un poquitín más la gama premium. Aunque yo no quiero ni la idea de los socios no era tener esa gama premium. Sino, pues oye, darle una idea básica de accesibilidad. Por parte de todo el mundo. Pero luego lo que hicimos fue darle una, sacamos una gama de vino joven. Que es el Marqués de Caday. Que es vinos jóvenes del año. Tanto tinto, como blanco, como rosado. Entonces, efectivamente, la gente ha empezado a catalogar la parte de Condo de Villaseñor como un vino premium sin nosotros quererlo. No es un vino premium o es un vino gourmet que solo está destinado a una serie de gente con un poder adquisitivo. No, todo lo contrario. De hecho, lo que hemos hecho es ajustar mucho los precios para hacerlo asequible a todo el mundo. Lo que pasa es que sí que es verdad que al darle esa segunda marca de vinos jóvenes mucho más asequibles, digamos que el consumidor ha confundido. No queriéndolo nosotros. Lo cual, pues hoy dentro de lo que cabe, casi hemos hecho publicidad gratuita. Entiendo que estáis muy pendiente de lo que busca el consumidor, ¿no? Continuamente. Continuamente. De hecho, pues para que te hagas una idea, soy productor de vino, soy bodeguero. Lo que pasa es que una vez está hecho el vino, lo que tienes que hacer es venderlo. Y, básicamente, este vino, el Crianza, que es la joya de la corona, digamos, lo que hacemos es tratar de darle un toque un poquitín más afrutado, más a Rivera. Que nosotros hayamos detectado un cierto cambio en gustos y, por extraño que parezca, yo siendo de Rioja, lo que quiero es que ese toque de Rivera también haga consumir parte del vino a los consumidores de Rivera. ¿Y qué papel creéis que juega Berema a la hora de ponerse en contacto con ese consumidor final a quien tanto cuidáis? Dar a conocer el vino. Básicamente, nosotros en esta feria, yo esta mañana estaba un poco asustado a ver quién iba a entrar, quién iba a estar aquí probando los vinos y me he encontrado de todo. Hay desde distribuidores, tiendas, hay hasta comerciales de distintas tiendas de vino. Hay mucho público del día a día, que es al final el gran consumidor, el que consume tu vino o viene en una tienda o viene en un supermercado o viene en un restaurante. Con lo cual, la idea de Berema es dar a conocer el vino. Por supuesto. Y, bueno, pues queremos poner nuestro anito de arena para que consigáis esa difusión en el panorama nacional, que yo creo que vuestros vinos tanto se merecen. Fantástico, de verdad que miles gracias. Gracias a ti. Bueno, pues, ¿qué tal? Bien. Gracias. 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 Gracias.